¡Hola chicos! Aquí el XMN invadiendo sus pantallas. El día de hoy venimos con Zableye en la línea inferior. Lo traigo porque quiero trolear. A ver, no es como que diga, uy sí, súper troll. Sí y no. No, de hecho sí, bastante troll. Miren, Zableye funciona en equipos con comunicación, cosa de la que carezco con mi equipo. Vamos con Medea, vamos con Velocidad X, vamos con Desarme y vamos con Finta, ¿ok? Por último vamos con Pesas, ¿cómo se llama este de Heridas Graves? Bueno, Piedra Pome, Brazaleta y Pesas. ¿Cómo lo vamos a jugar? Tienen de dos. O lo juegan, como a mí me gusta, que básicamente es fastidiando el equipo enemigo. Y robándole su jungla, metiéndose a su jungla, yendo a anotar cada que puedes. Este, así, básicamente estar de jodón. Quitando stacks, quitando todo, o sea, bueno, no, más bien, no, quitando stacks. Impidiendo stacks, impidiendo que anoten con desarme. Así lo juego yo. Y me gusta, está entrete, está divertido. O, o no, o básicamente no. No sé cómo lo quieren jugar ustedes, eso no tenía mucho sentido. Ok, aquí está también. Ayúdame, ayúdame, ayúdame a ayudarte, hermano. Buenos. Ahí está. Y así, entonces, eso. El chanique, la verdad es que no es la cosa más útil del mundo. No es la cosa más fuerte del mundo. Y bastante situacional. De hecho, diría que es de los picks más situacionales que hay en general. Pero, ahí les va la cosa. Si lo saben jugar, puede ser un pick muy bueno. Un excelente pick, diría yo. O si tienen comunicación con su equipo. Si no, la verdad es que van a sufrir mucho y no recomiendo llevarlo para nada. Por ejemplo, aquí mi equipo no... O sea, yo entiendo el por qué no me van a ayudar. No me conocen, piensan que estoy trolleando. Porque lo primero que ves cuando ves a un chanique es, este sujeto me va a trollear. Y... Bah, se los perdono. Porque realmente no es como que yo les vaya a ser extremadamente útil en partida. Pero. Pero. La verdad es que... Ahí estamos. La verdad es que puedo hacerlo. O sea, puedo llegar a ser muy útil en partida. Aquí, por ejemplo. Tiremos finta. Tiremos la finta acá. Y por acá también. Anotamos. Bien. Puntitos. Más puntitos. Y... Con esto... Culminamos nuestros puntitos. Excelente. Como ping lo siento bastante divertido. Eso sí. Pero no lo recomiendo para llevarlo a Ranked. Estamos en Ranked. Pero no lo recomiendo para llevarlo a Ranked. A menos que tu equipo se base única y exclusivamente en... Es que no puedo decir anotar. Porque no vas a estar haciendo eso todo el tiempo. Pero... Pues así se gana. Básicamente. Si tienes comunicación con tu equipo. Y forman una estrategia. Basada exclusivamente en... Vamos a ganar. Vamos a realizar los objetivos que tenemos que hacer. Y vamos a... A ceñirnos a esta estrategia en concreto. La verdad es que... Les va a salir muy bien. Vamos a ir a tocarse, carnaval. Eh, vámonos. Uf. Uf. Qué ganas de... De desvivirlos. Cuarto. Ice. Bien. Nos salió muy bonito, eh. Ahí está. Me encanta mezclar... Eh... Puntos de verdad con puntos falsos. Porque... Aquí sí o sí van a... Acercárseles y... Van a agarrar puntos de verdad y puntos falsos. Entonces... Es un montón de mental. Porque ya no van a saber cuándo... Cuándo va a haber puntos de verdad y cuándo no. Entonces está... Está entretenido. Está muy... Es que está muy entretenido el bicho. O sea, si hablamos de entretenimiento... Es un bicho muy divertido. Muy jodón. Muy castrazo. Pero muy divertido. Y... Si hablamos de utilidad y eso... Ahí sí le cambió la cosa. Sí, ya sí. Muy bien. 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 Uy Ah si se lo llevó Me preocupaba un poco Que me pudiera hacer Todo el daño del mundo pero Creo que no Ni siquiera salió rentable El equipo enemigo puede que se lleve El rey Esto si lo podemos defender Nice Pues si se llevó el rey Hmm Muy peligroso Por cierto Deberían estar viendo este video un domingo Bueno no importa el día Que lo estén viendo Eh les recordamos Que estamos en Directo Estamos jugando Elden Ring Y Ya deberíamos de haber Terminado con Malenia No con Malenia Con Ahí no puedo Y ya deberíamos haber terminado con Renala Entonces estamos haciendo el final de Rani Aquí van a aparecer algunos momentos destacados De la partida Por si me quieren acompañar El link está en la descripción Estamos los Dos fines de semana Eh jugando Así que Pues eso Si quieren venir a verme Les agradecería Inmensamente Y le pegué Y le pegué Aquí la tengo Pero está muy chida Me recuerda Eh Silent Magician De Yugioh Al Mago Silente Nivel 4 específicamente Y a los Este ¿Cómo se llama? Wisdom Spellbook Wisdom De 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 Spellbook Wisdom De 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 También También. No jodas que se vuelve imparable. Se tuvo que haber regresado, ¿no? ¿Se muere? Sí. Bien. ¡Ey! Salió bien eso. Con la anotación que hice, creo que ya no es necesario que hagamos el recuaza. No deberíamos de... O sea, no deberían de sufrir de mis compañeros porque se haga o no se haga. Y... Eso sí, nada más con que me lo defiendan, estoy folla. Estoy bien. Estoy a gusto y cómodo. Aunque ya hay tres desvividos. Van por el cuarto, anotaron otros 100 puntos y ya tumbaron otra base. Está Charizard haciéndolo, pero ya no lo puedo terminar. Entonces, ya estamos bien. Sí, puedo quedarme aquí nada más cuidando que nadie lo haga. No le vayas a pegar. Retirada, retirada, retirada. No le vayas a pegar. Eh, bueno, ¿qué más da? Uy, ¿se imaginan que lo desviva? Así, de chill. Ah, ya no. Pero... Eh, partida entrete. Estuvo... Estuvo divertida. Al menos tengo que subirles este fin de semana. Porque falta mucho para que pueda comprar a Palinks. O sea, sale hasta el 9 de mayo, si no me equivoco. Vientos. 5 kills, 7 asistencias, 87 puntos en general. Fuimos el segundo mejor del equipo. Lo cual me gusta porque no me gusta ser... Eh... MVP. Me. Y... Pues nada, espero se hayan entretenido tanto como yo. La verdad es que el chane que me gusta un montón. O sea, me divierte. No es como que sea uno de mis personajes favoritos. Pero me divierte mucho jugarlo. Y... Nada, nada más que comentar. Yo soy el XMN. Y no olviden, comenten, comparten, suscríbanse y dejen su like. Y nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye, bye.